Bueno, un nuevo capítulo quizás, no lo sé, es que no sé, el anterior capítulo se cortó, me estaban dando mal la máquina, qué sé yo, y se cortó, así que no sé bien en cuánto tiempo duró el capítulo anterior, les pido mil disculpas, ya abrí la computadora, limpio un poco y demás, a ver si es eso lo que acarrea, que traiga más calor en la PC, déjenme ver si la pongo en otra posición para que no sobrecaliente tanto, ahí está, y vamos a continuar, ya reinicie, ya la limpie, ya deberían dar un pelín mejor, esperemos, esperemos, ¿dónde lo habíamos dejado y qué teníamos que hacer? se está haciendo el oro todavía, así que vamos a dejar haciendo oro, los barcos, tenemos 6 nada más, yo creo que el problema está en, estos estaban en dónde, se dice dónde, no, ¿no? almas fragata, de cámaras fragatas, es como que, creo que estaban en Buenos Aires, ¿no? edificios, no, ¿dónde estaban? o los puse en, en Río del Janeiro, no lo sepa, no sé dónde estaban, a ver, sacamos esto, la ley de subvenciones salariales, eso cuando salga me va a dejar en bancarrota, eso lo sé, hay que ir a conquistar ya, eh, flota argentina, a ver, déjenme ver una cosita, está en el Río del Janeiro, el problema es, eh, la cantidad de gente, mmm, eh, los podríamos subvencionar, quizás, poder monetar, cambiar el método de producción, quizás, no lo sepa, eh, en Río del Janeiro, a ver, pero, ¿cuánta gente hay? está, hay falta de gente acá, pero mucha falta de gente, mmm, deberíamos, quizás, esto bajarle, ¿no? bueno, pero, ¿dónde veo yo? acá no, no muestra el ejército, ¿no? no, no, pues no los puedo subvencionar, ni nada, eh, mortalidad, desempleo, cero, no tiene cualificaciones para cubrir todas las vacantes actuales, ok, vamos a esperar un poquito, o vamos con seis barcos y vemos qué onda, ¿no? a ver, Zulu, eh, establecer protectorado, y no lo puedo conquistar directamente, Zululandia, a ver, a ver, Zulu, interacciones, exigencias no disponibles, conquistar estado, son menos que cordiales, con Zulu me llevo bien, ¿por qué? en 50, a la pindonga, bueno, vamos a darle tiempo que se empiecen a llevar peor, eh, yo creo que sí, hay que empezar a, a conquistar, porque si no estamos al horno, el problema, bueno, ya tenemos siete barcos, vamos a esperar a tener, los diez, mientras tanto, igual, vamos empeorando relaciones, podríamos directamente, eh, expulsar diplomáticos, no, pero antes, vamos a ver, en diplomacia, ok, está mejorando relaciones con todos, vamos a expulsar diplomáticos, confirmamos, y ahora, conquistamos estado, 9,4, vale, ya tenemos los fusiles de, de repetición, vamos a ir actualizando, no se puede, ok, vamos a ver, ok, perfecto, vamos a hacer una cosa, vamos a ir con la flota esta, eh, claro, esto se debería hacer, pero una vez que empiece la guerra, no, vamos a ir movilizando estos, ok, y vamos a esperar, vamos a esperar un pelín, a que, a que comience la guerra, y ver si alguien se mete acá, yo no creo que nadie se quiera meter, ¿no? Tenemos 19 de infamia, no está bueno, por lo ni al cabo, 18 personas tiene, alá, bueno, pero son 18 medios chongos, ¿no? A ver, ¿puedo convencer a alguien, para que me ayude? no, no, opa, Gaza, y reino de Merina, bueno, 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 no sé, no sé qué tan bueno fue esto, a ver, y la guerra esta, ellos qué quieren, reparaciones de guerra, ok, bueno, no pierdo tanto, vamos a mandar, bueno, cuando empiece, vamos a elevar un poquito esto, si es que se puede, otra vez, bueno, perdemos un poco más de dinero, claro, la cagada es que voy a tener un, un desgaste enorme, tenemos que hacer dos más, por lo menos, hagámoslo en Paraná, o tres más, o cuatro más, o siete más, ahora viendo eso, no me la conté, no, a ver, la ley ha pasado votación, ok, viene gente a Buenos Aires, eso es muy bueno, loco, eso es muy bueno, porque en Buenos Aires, desempleado, 320 nada más, pero bueno, con esa gente que viene por ahí, se acomoda un pelín, no, no lo sepa, pero muy poca población, muy poca población, ok, 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 ya empezó la guerra o no, no todavía no, ya queda poquito, ¿cuántos barcos tenemos? nueve, a las armas, vamos, a hacer, acá, con, el de diez, debería, el ejército tiene demasiadas, pocas flotillas, vamos a esperar a que suba, a, un poco, uno más, a ver, vamos a esperar a que suba uno más, debería subir, porque, a ver, debería subir ahora, en tres, dos, uno, o no, dale, flota argentina, me cago en todo, tanto vas a tardar, para hacerte un, tres barquito, que dice, se ha desbloqueado, nivel máximo, de base naval, bueno, nueve, pero dale, subí a los diez barquitos, discurso, un discurso, para, para volvernos pobres, dale, papá, está guardando partida, a ver, vamos a ver, si sale, el barco que me falta, para no perder el 10%, dale, un barco, te pido, no, te pido, 20, loco, a ver, déjame ver una cosita, ok, podemos poner uno en, en Araucaña también, a ver, esperemos a que termine en ese, que se está haciendo, ok, ponemos uno en Araucaña, y uno en, Antofagasta, como para que saque más personas, no, que se yo, aceleramos un pelín, dale, papá, yo no entiendo, yo no entiendo, por qué, por qué, por qué, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, subvenciones salariales, a ver, vamos a ver, va a 5, menos 6 mil, dale, hermoso, tenemos el barco, hacemos esto, a Zululandia, le metemos, ahora tenemos 11 barcos, claro que sí, sí se podría, pero vamos a meterle uno más, vamos a meterle, ah, no se puede, buenísimo, entonces lo hacemos así nomás, me vale pindonga, venimos acá, ponemos a este de 10, confirmamos, vamos para allá, que es complicada la vida, loco, debería ser, un pelín más fácil, guardando partida, esperamos a que guarde partida, me quedé preocupado, loco, porque la PC anda media, media, si le voy a tener que ir a hacer, el cambio de pasta térmica, poner los thermal pads, quizás, no lo sé, o sea, es un al pedo, tener una 40-70, si no, si no rinde, como debería rendir, una 40-70 debería volar, este juego de merda, y los demás, pero bueno, si calienta, y complicado, a ver, cómo va esto, batallas, todavía no hay batallas, todavía no hay batallas, a ver, acá, a ver, ok, rápidamente le gana a Argentina, vamos, a estos hay que empezar a movilizar, vamos, sé que tenemos, mucha falta de dinero, no pasa nada, apenas se abra, ahí podamos desembarcar, estábamos viendo, resumen, progreso del desembarco, cero, pero la primera fue victoria, a ver la segunda, esperamos, la segunda ahí viene, caen como moscas, es que se desagrupan y demás, mirá, fíjate, lo que le cae es esto, el azul, no el verde, que son la cantidad de gente, ok, guardando partida, qué juego de porquería, porque guarda partida, cada un milisegundo, vamos, ok, segunda victoria, ya deberíamos estar cerca, para desembarcar, estamos a la mitad, debería haberle, hecho también, guerra a gasa, y a, mal mía, mal mía, mal mía, ok, deberíamos estar desembarcando, falta una, ahí viene, vamos a preparar, el otro ejército, ok, ahí está, ah, bueno, ya lo conquistó, The One, ok, The One, papá, menos 13 mil, a la pindonga, bueno, y ya, menos 32, menos 84, no, perdón, menos 64, esperamos, ok, con Zulu, lo que yo voy a conseguir, es población, vale, vale, ok, vamos a incorporarlo, esto va a tardar, cuánto tarda, no sé cuánto va a tardar esto, pero bueno, lo empezamos a incorporar, Zululandia, 21 años, pero bueno, ya estamos ahí, ya a este le podemos conquistar, no, me saca 16, de infamia, y, Gran Bretaña, lo va a ir a proteger, así que mejor no, ok, a ver muchachos, cuánta población tenemos ahora, ven que subió un poco, bastante subió, tenemos bastantes desempleados, eso sí, vamos a ver si acá, qué podemos hacer, creo que acá se podría hacer oro, o no, o yo estoy mal, acá carbón, podríamos aprovechar a hacer carbón, ah, pero falta gente, dice población, tiene un millón de habitantes, cuál era el que tenía, Transvall era, donde dice población 640, Orange, 800, un millón, Colonia del Cabo, sí tiene bastante, 184 mil, y Gaza, 1,34, qué es lo que yo hacía acá, bueno, vamos a darle tiempo, población, un millón es un millón igual, desempleados tiene 51 mil, a ver, vamos a meterle tiempo, Transvall está mejorando relaciones, no, 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 deterioramos por relaciones con Transvall, ya apenas te pueda conquistar, te conquisto, flaco, y Orange, a ver, Transvall, conquistar estado, nadie se metería, y nos da, cuánto de infamia, 13, ellos tienen, 2, confirmamos, ok, mandamos a nuestro ejército, esto, esto que sea muy rápido, porque estoy perdiendo mucho dinero, que fli wolf, si wolfito, volvió, si perdón, wolfito, es que no sé, que le pasó a la máquina, la abrí, la limpie, por si las dudas, para que no vuelva a pasar, esperemos que no vuelva a pasar, ok, yo necesito, ahora, esto se está tardando demasiado, y en Santiago, porque tenemos tanto, por los Andes, bueno, da poquito, da poquito, vamos a conquistar acá, Transvall, Orange, creo yo, lo que pasa es que hay que también esperar a, a, hay que también esperar a que, a que baje un poquito la infamia, porque tenemos bastante infamia, el reino de Merino no está mal, podríamos conquistar por ahí también, ya veremos, empecemos acá, ya le queda poco, él tiene, poco ejército, denme un segundo, que me olvide cerrar la puerta, okidoki, okidoki, vamos a ver, a ver cómo va, a ver cómo va, ya me escucho, hola, 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 tengo que comprarme el brazo este de merda, a las armas, esto lo conquistamos rápido, a ver, ahí empieza la primera, 34 contra 5, le están haciendo ahí batalla, mira, 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 porque, ahí caen, ahí caen como 3, list, ahora van a empezar, ah, ya empezaron a caer, ok, si, escucho cada vez el ruido más de, de algo, algún mensaje, pero no veo el mensaje, no sé, listo, Transval va a pasar a ser nuestro, estamos perdiendo muchísimo dinero, en Transval no me acuerdo si había oro, ya veremos, pero si necesitamos ponernos las pilas con el oro, porque estamos mal, vamos, 94, 95, Portugal ha colonizado, Zombezi, no sé qué será Zombezi, y Gaza también hay que conquistarlo, pero bueno, vale, tenemos los dos, se terminó la guerra, ok, veamos esto, venimos a ingresos, ¿por qué tengo tantos de estos? sacamos, 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 ¿por qué tengo tantas? no recuerdo haber puesto tanto, rutas comerciales, ¿no? esto, chao, no, no recuerdo, no recuerdo haberlo hecho, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a mercado, vamos a quitar todo, y veamos qué es lo más necesario, ¿no? porque, no le veo sentido, sino, venimos, mercado ruso, ok, venimos a mercado, rutas comerciales, a ver, venimos a bienes, hay algo que yo necesite más que otra cosa, el carbón, y no tengo para hacer carbón, me cago en todo, ahora hacemos carbón, productividad, vamos a agarrar uno de acá, vale, guardando partida, ok, agarramos uno de mexicano, y uno del ruso, che, tanto carbón me hace falta, a ver, vamos a traer carbón, vamos a hacer carbón, perdón, venimos acá, vamos a hacer carbón, no puede ser, tenemos para hacer carbón, pero a cagar, ponemos el filtro de nacionales, claro, no tengo gente, pero, en, Zululandia, sí, entonces, en Zululandia, vamos a poner, esto me va a sacar dos mil, más o menos, ponerle, y cuánto de, dos de infraestructura, ponerle dos, ok, 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 el problema es, hay que ponerle infraestructura, Zululandia, así que vamos a meterle, un puerto, en Zululandia, vamos a ponerle, tres puertos, si quieren, ok, vamos a poner esto así, y esto así, va, listo, eh, estamos perdiendo, diez mil, es mucho, eh, sí, me vale pindonga, vengamos a presupuesto, bajamos esto, obviamente, bajamos más, ya no necesito ejército, por ahora, no tanto, quedamos en menos ocho mil, ok, menos ocho mil, por qué tan mal, bueno, hicimos mucho ejército, quizás, mucha flota, no, pero las vamos a necesitar, si queremos seguir conquistando, no lo sé, no lo sé, no lo sé, tenemos que acomodar un poquito los números, las cosas que tenemos que hacer, las construcciones y demás, que también ahora estamos construyendo en 84, es mucho, es que si seguimos en pérdida, a ver, vamos a poner esto acá, para ir más o menos a, a ganancia un poquito, va a quedar en, menos uno, creo yo, a ver, o ahí, por ahí, no lo sé, vamos a meter dos de administración en, 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 es que no tengo nada, loco, en São Paulo, metemos dos, de administración, así sacamos un poquito más de dinero, otra vez, espera, deja de robarme dinero, qué, 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 qué bronca, loco, tengo dos pesos y los tipos, a ver, hay que incorporar el otro estado también, y eso me va a sacar más dinero, vale, eso estaba acá, estaba acá, incorporar estado, tenemos que incorporar transval, y esto tarda 21 años, qué locura, no, en 21 años termina el juego, bueno, no importa, lo, lo incorporamos igual, dale, es que si lo llevo a incorporar, sí, bueno, déjalo, a ver, la cantidad de gente, subió a 10 millones, desempleados 20 mil, que son los de África, obviamente, bajó obviamente el nivel de vida, porque en África está, complicada la situación, bueno, no está tan mal, la alfabetización ahí, ojo, vamos a ver si podemos, establecer colonia, ahí, ahí, y ahí, perfecto, perfecto, comenzamos las colonias, por todos lados, papá, acá agrandamos territorio, además no podemos, estamos perdiendo mucho dinero, menos 5 mil, y ahora, ¿por qué? secesión en Soto, cultura Soto, vamos a la cultura Soto, eso está acá, estos se van a levantar, en cualquier momento, cuando se levanten, vemos, ¿qué le vamos a hacer? que se levanten, que se levanten, también, te voy a mandar el ejército, te voy a romper la cabeza, por levantarte, no más, ok, se levantaron, movilizamos a la gente, vámonos, ¿por qué no? ahí está, ok, tiene un solo ejército, ok, ok, aceleramos un pelín, en la guerra civil, no me diga, escasez de esto, vamos a traer de importación, sé que, todo es para problemas, pero bueno, traemos de importación, mucha tela de esta, ok, la seda se puede hacer, ¿no? después, con una tecnología, no, no, ahora lo cambio, pero ¿por qué? a ver, lo de la seda, es esto, priorizamos el otro, para sacar la seda, dame un segundo, es que si no, no me da el, el cuero, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando acá? eso ya fue por ahí, ya están las elecciones, presupuesto, está bien, edificios, denme un segundo, esto está bien, esto está bien, ¿qué más cambiaron? las herramientas, bueno, caldera cotubular, sí, hay que hacer uno de estos, te puse nacionales, loco, ok, en corrientes, hacemos uno, y necesitaríamos hacer más hierro, esto gasta, a ver, 90 de hierro, y, para hacer hierro, 72, te da por nivel, vamos a hacer, ya no hay gente, en Bajo Paraguay, en Cabo Norte, 1, 2, 1, bueno, y, uno, en Bajo Paraguay, con eso ya, lo hicimos más o menos, agarramos una ruta, mientras tanto, para zafar, esto empieza o no empieza, loco, no entiendo, porque tengo un 88, no me jodas, empieza en, acá se empieza, ok, seguimos invadiendo ahí, acá, 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 y acá, ok, podríamos hacernos con toda esta zona, pasa que lleva, un pelín de tiempo, a ver, las armas, ok, una vez que los, los bajamos, ya después no molestan tanto, a ver, pasa que acá, justo hay como una montaña, que eso jode un poco, pero no pasa nada, ahí los conquistamos, sale, queda menos, me está jodiendo esto, esto me está jodiendo un poco, a ver, el carbón, sacamos uno de carbón, y por ahí otro de carbón, ok, ya está esto, ok, ya pasamos, list, tu caso, no jode más, vamos a volver a incorporarlo, estas cosas, debería ser automático, loco, y listo, no, a ver, vamos a abrir diplomacia, derecho de inversión, pacto de defensa, con Estados Unidos, protectorado, de México, compartir conocimiento, con México, tengo ahora 20 de infamia, hay que esperar a que baje, y en dinero, bueno, no estamos tan tan mal, en dinero, estamos mal, no tan tan mal, pero estamos mal, ministerio del interior, está subiendo, esto está subiendo, a ver, necesitamos administración gubernamental, en, en Río de Janeiro, ponerle, tres, si querés, va, aceleramos, si llegamos a bajar esos 222, va a seguir subiendo, pero bueno, eh, hay muchas cosas que me faltan, muchas cosas que me faltan, tampoco, no nos volvamos locos, porque, más velocidad que esto, no lo sepa, no nos volvamos, 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 no nos volvamos,